Una gran noticia trae de los cielos un cantar Que ha nacido el esperado, el que nos viene a salvar Que ha nacido el esperado, el que nos viene a salvar Ven, 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 Dios nacido en un portal Ven, 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 eres cielo y te haces paz Ven, 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 Dios nacido en un portal Ven, 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 eres cielo y te haces paz El inmenso se ha dormido en la cuna maternal Una rosa florecido, hoy María en tu rosal Una rosa florecido, hoy María en tu rosal Ven, 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 Dios nacido en un portal Ven, 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 eres cielo y te haces paz Ven, 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 Dios nacido en un portal Ven, 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 eres cielo y te haces paz La alegría de los cielos Aprendiendo está llorar Quien es rico hacerse pobre Quien es fuerza mendiga Quien es fuerza mendiga Ven, 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 Dios nacido en un portal Ven, 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 eres cielo y te haces paz Ven, 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 Dios nacido en un portal Ven, 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 eres cielo y te haces paz